hola chicos hola chicas bienvenidos a una nueva clase de español hoy vamos a ver los grados del adjetivo en ese caso en esa clase los grados del comparativo ok veamos el comparativo se utiliza para hacer una comparación entre dos personas cosas o lugares entonces lo utilizamos para comparar personas cosas o lugares vale a los grados del comparativo en general nosotros utilizamos las siguientes formaciones porque les digo en general porque después vamos a ver que existen algunas irregularidades que hacen con que no sea tan sencillo así de poner los verbos en el grado del comparativo hay que pensar ok hay que comprender el contexto pero por ahora veamos lo fácil más adjetivo que cuando utilizamos esa formación tenemos el grado de superioridad fulanito es más bonito que ciclanito cuando tenemos la la unión la formación menos adjetivo que estamos hablando de un grado de inferioridad a ver madrid es menos bonita que francia ejemplo para ejemplificar con lugares ok nombre lugar a ver tan más adjetivo más como atención es de igualdad cuando tenemos de igualdad no utilizamos que utilizamos como vale entonces a manzana es tan buena como pera ok acá un ejemplo con persona acá con lugar acá con objeto no deja de ser objeto vale tranquilitos sigamos acá están otros ejemplos todos con nombres para que ustedes puedan comprender me gusta utilizar más los nombres ok pero les di los ejemplos oralmente para que ustedes puedan saber que si se puede utilizar con nombre persona y objeto a ver carlos es más rápido que juan yo utilice más que para indicar superioridad y yo tengo el adjetivo rápido está calificando a carlos entonces carlos es más rápido que juan carlos es superior en rapidez que juan ok vamos al de inferioridad pietro es menos listo que luís atención yo utilice menos que son las partículas que indican inferioridad el adjetivo es listo que en portugués yo podría traducir como esperto yo podría traducir como esperto inteligente mas un inteligente más puxado para el experto mas un inteligente más puxado para el experto no aquel inteligente que estuda mucho aquel inteligente que es experto ok sigamos sigamos ana es tan bonita como carla yo utilice tan como que son partículas de igualdad y utilice el adjetivo bonita entonces ana es tan bonita como carla es una sentencia cuyo el grado de comparación es de igualdad esos son los fáciles ahora veamos los comparativos especiales y hay que poner mucha atención porque en algunos de esos los adjetivos en portugués la regla está equivocada pero en español se necesita utilizar entonces cuidado por favor con el portuñol en ese momento los adjetivos bien y bueno se vuelven mejor que ok entonces si no fuera especial yo escribiría fulanito es mas bueno que ciclanito esa sentencia esta equivocada yo no puedo utilizar mas bueno en español yo voy a utilizar mejor fulanito es mejor que ciclanito ok siguiente cuando hablamos de mal y malo igualito la manera correcta es peor que mira yo tengo como acá un ejemplo de como nosotros pondríamos al escribir rápido con algo de portuñol victor es mas malo que antonio mas malo no existe no puede existir tiene que ser victor es peor que mira peor que victor es peor que antony ok mucha atención con eso siguiente el adjetivo grande chicos por el amor de dios de acá para adelante los adjetivos tendrán dos significados ok de acuerdo con el contexto de la frase entonces grande yo puedo utilizar mas grande y yo puedo utilizar mayor cuando voy a utilizar cada uno de ellos mas grande yo utilizo cuando quiero decir que cuando quiero expresar algo de tamaño ok ah la torre Eiffel es mas grande que el cristo redentor no se si esta correcta esta informacion pero es un ejemplo para que ustedes tengan en cuenta ok es de mas grande de tamaño ahora mayor es de edad por ejemplo Patricia es mayor que Tamires significa que Patricia es la hermana mayor ok ok la hermana mayor ok la hermana mayor de Tamires veamos los ejemplos Mario es mayor que Cayo asi que Mario es el hermano mayor Ana es mas grande que Clara eso quiere decir que Clara es pequeña y Ana es mas grande con relacion al tamaño pequeño pequeño funciona igualito tenemos menor que y mas pequeño que menor que es de edad ok ah mas pequeño que de tamaño entonces Cayo es menor que Mario asi que Cayo es el hermano menor ok el que nació despues el hermano menor de Mario asi como Clara es mas pequeña que Ana Clara tiene un tamaño mas pequeño que el tamaño de Ana alto el adjetivo alto yo puedo utilizar superior que o superior a para indicar cantidad o mas alto que para indicar tamaño entonces si yo digo Iphone es superior a Android yo quiero decir que Iphone Iphone tiene una cantidad de 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 reconocimiento mas grande que el Android entonces es un reconocimiento superior a Android ok ahora Berta es mas alta que Carlos significa que Berta tiene una altura mas grande ok que Carlos entonces mas alta y mas grande es referente a altura profe cual es la diferencia en general utilizamos mas alta para referirnos a persona y mas grande para referirnos a lugares y a cosas ok bajo inferior que o inferior a y mas bajo que Iphone eh perdón se me olvidó cambiar pero podemos seguir Iphone es inferior a Android en mi opinión si es inferior a Android ok ok pero todos tenemos derecho a opinión y Berta es mas baja que Annie entonces en ese caso ah utilizamos el inferior que y mas bajo que referente a cantidad y tamaño chicos yo de verdad espero que ustedes hayan comprendido deseo a todos buenos estudios y por favor hagan la tarea de casa que es de la pagina 45 hasta la 51 numero 3 es solo hasta el numero 3 de la pagina 51 vale les dejo mil besitos hasta la proxima les quiero adios